Royal Plays, mi nombre es Francisco Deltrán y quiero empezar a hacer videos acá de videos de Rondocura, ahorita voy a la casa de mi abuela más rato lo voy a presentar a mis primos y ellos serían con los que voy a jalar para ver si nos animamos todos a hacer videos de Rondocura y mostrándoles que hacemos de repente que nos alocamos, que andamos todos juntos y a ver, a ver que pasa Rondocura